Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández, a Yoyo308 en Twitter y hoy sí estoy en Linux, concretamente en Debian Buster y hoy vengo aquí pues para ver cómo se llama, convertir un vídeo que queramos compartir en redes sociales pues en un formato que admita y además pues hacerlo de una manera que ocupe poquito y que bueno, que sea compatible con las redes sociales. Normalmente yo voy a poner el ejemplo de Twitter y el ejemplo de Instagram, que son las dos redes sociales que tengo, habrá más sitios seguramente y bueno, tampoco sé la duración que admite un vídeo en Twitter, no sé si dos minutos, dos minutos y algo, tres minutos no lo sé exactamente ni la duración de vídeo que admite en Instagram, que bueno, yo los stories estos de Instagram no los manejo, yo simplemente subo fotos, etcétera y hago un vídeo, lo que sería en el timeline central de Instagram. Bueno, para el ejemplo, aquí tengo un vídeo que he grabado con el grabador de pantalla, con el simple Screen Recorder, ya sabéis que está en cualquier distribución Linux que se precie, en repositorio, si no está en su página web, hay un PPA para Ubuntu y basadas. He grabado un vídeo de 25 segundos para un ejemplo, puede ser más, de más duración, dependiendo de donde lo vayáis a mandar y el máximo en tiempo que admita esa red social, ¿no? Pues bueno, yo he enviado, he grabado, vamos a minimizar aquí, he grabado un vídeo de 25 segundos de mi escritorio, el simple Screen Recorder suelta, escupe un vídeo formato .mkv, ok, vamos a variar aquí, bueno, este vídeo lo he grabado de un poema mío, para que no me salte el copyright aquí en YouTube, bueno, un vídeo de 25 segundos, pongamos el ejemplo de que este es el vídeo que yo quiero enviar por Twitter y por Instagram, como dije antes, cualquier otro sitio que admita envío de vídeos, pero el formato .mkv no lo admite Twitter, me parece, me parece que no, ni lo admite tampoco Instagram. El formato que admite normalmente es .mp4, que es un estándar más o menos. Bueno, si veamos por ejemplo aquí, vamos por ejemplo aquí, tengo aquí un vídeo, otro vídeo, de mío del año 2014, en formato .m4v, no .mkv, sino .m4v, voy a darle a reproducción un poquito, esto fue una tormenta que me pilló en el campo, en los olivos, en los dior, con el tractor, con el tractor antiguo que tenía antes, y bueno, aquí veis que me estaba lloviendo a cántaros, hice un vídeo con el Samsung, que yo también tenía un Samsung, lo confieso, por favor señor, perdóname, y bueno, me pilló un tormentazo aquí del copón, y bueno, pues ya veis cómo estaba cayendo el agua. Y este lo he puesto para que veáis el formato .m4v, que es un formato que ahora, vamos a ver, escupe el handbrake, que vamos a usar para esta conversión. Bueno, tenemos el formato .m4v, que es el que hemos visto en el tractor, el formato aquí en Wikipedia, m4v es un formato contenedor de vídeo desarrollado por Apple, muy similar al formato .mp4, la diferencia principal es que los .m4v pueden estar protegidos de manera opcional por la gestión de derechos digitales y la protección de copias, etcétera, Apple, pam, pam, para vídeos musicales, y serie de películas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos el formato .mp4 o .mpg4, que bueno, que es un formato contenedor especificado por parte del estándar extensional, pam, 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 almacena formatos audiovisuales especificados, pam, pam, es decir que el .mp4 mayormente es el formato que se usa, digamos, a nivel general, en el mundo Android y todo esto, PC, es más estándar, ¿no? Entonces nuestra misión es obtener un formato .mp4 para compartirlo de un dispositivo móvil Android, IOS, pues a Twitter, por ejemplo, a Twitter, a Instagram, que sí admiten estos formatos para compartir vídeos, pequeños vídeos. Ya os digo, dependiendo de la duración de la red social, la duración máxima que admita esta red social. Bueno, tenemos este vídeo de ejemplo que yo he grabado antes, 25 segundos, de mi escritorio, 1080p. No tenía otra cosa, evidentemente, pero sirve un vídeo que hayáis grabado con vuestro móvil para reducirlo porque pese mucho en megas, ¿no? Sea muy grande y las redes sociales tienen un tope en megas, ¿no? Para subir, pues eso, ¿no? Bueno, pues que hayáis grabado con la web scan, que hayáis grabado con el móvil o con lo que sea, la cámara deportiva o lo que sea, ¿no? Yo tengo este ejemplo de M4V grabado con el simple Screen Recorder. Bueno, abrimos el Handbrake, un programa que es multiplataforma, Windows, Macos y Windows, Windows, Macos y Linux, perdón, no hay Windows dos veces. Entonces, Handbrake, esto es una navaja suiza, esto habría que pagarlo 10 veces, es gratuito, es agua libre, pero si fuera de pago, yo lo pagaría gustosamente 10, 8, 20 veces las que me pidieran. Esto es un auténtico podrío. Esto es una auténtica maravilla del señor. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Voy a poner aquí en Google, MP4. MP4. Oh my god. Convertidor MP4 de vídeo YouTube, convertidor de vídeo YouTube, YouTube MP3 conversos, convertidor de vídeo MP3 MP4, convertidor de YouTube, convertidor de YouTube. ¿Pero que metas container? Tanta cosa, tanta web. ¿Nosotros vamos a web con nombres raros a convertir un vídeo online? ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos aquí el Handbrake. Os vais a meter en páginas que Dios sabe de dónde son, que las maneja y que tiene. Por favor, que metas container. Tenemos aquí a Handbrake. Handbrake, pues bueno. Vamos con el ejemplo. Abrimos, vamos a abrir un vídeo. Open Source. En algunas dientes está totalmente en español. En Windows creo recordar que también. En Macos está en inglés. No sé por qué. No tiene traducción en español, pero bueno. Este como esté. Abrimos fuente, Open Source. Y vamos a escoger el .mkv de mi escritorio. Videoescritorio.mkv. El que voy a usar para ejemplo. Aquí lo tenemos. Yo lo he grabado en mi monitor a 1080p. Como veis está aquí a 1080p. Y lo queremos compartir, ¿no? Bueno, lo queremos compartir en Twitter o en Instagram. Entonces picamos aquí, donde pone el preset, y se nos abrirán los presets disponibles, ¿no? General web, dispositivos, Matroska y producción. Yo normalmente elijo siempre dispositivos. Para compartir en Twitter o para compartir en Instagram, elijo dispositivos. Y dentro de dispositivos siempre Android. Porque así me aseguro compatibilidad con todo, ¿no? Entonces, aquí ya estaría, claro. Aquí ya estaría escoger la resolución que queramos. En mi caso, que tengo un vídeo de captura pantalla de 1080p. Al reducirlo, evidentemente va a perder calidad. Pero si yo quiero compartir una cancioncita, un vídeo, un chiste, un vídeo curioso, simpático, tampoco va a importar mucho la calidad, ¿no? Simplemente que se escuche el audio o que se vea medio que, ¿no? Podemos elegir Android 480, AP30, que va a ser un poquito borrosillo, ¿no? Porque va a perder mucha calidad. O en mi caso siempre uso, siempre uso Android 5.7625. Si es un vídeo cortito que no tiene mucha duración, pues a lo mejor puede usar también a SATA 120. Pero para ver en móviles y todo eso, ¿no? Pues voy a elegir mejor 576. Una vez que elijo Android 5.76, que con esto, vuelvo a repetir, me aseguro la compatibilidad, lo va a reducir a esa resolución. Aquí tenemos dos opciones en formato mpg4 y Matroska, que es m4v, nos interesa mp4, lo dejamos en mpg4. Ok, y ya está. Simplemente tendríamos que darle a iniciar. Bueno, aquí abajo vemos que nos lo va a mandar a la carpeta vídeos, donde estoy, con el mismo nombre, si no lo cambio, videoescritorio.m4v, m4v, y bueno, la carpeta vídeos. Y aquí ya veis, pues todo lo que va a hacer, ¿no? Formato, pam, 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 pam. Le damos a iniciar. Esto es rápido, porque son 25 segundos solamente. Así que lo va a convertir en un pispás, en un periquete. Esperamos pacientemente. Ok, déjese cóctel. Ya hemos terminado. Muchas gracias, Jambrey. Bueno, pues entonces nos vamos a nuestra carpeta vídeos. Y aquí vemos el vídeo que teníamos antes, m4v, captura de mi escritorio, que vuelvo a recordar. Ahora es el que me suelta el simple Screen Recorder que he puesto para el ejemplo, vosotros el vídeo que tengáis, y el vídeo que me ha convertido a Handbrake. Vídeo escritorio.m4v. Pero el formato m4v no sé, no sé si lo admite Twitter y no sé si lo admite Instagram. Pero ¿qué pasa? Que podemos cambiarle el formato a m4v y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Véis que está en .m4v, el que acabo de convertir. Le cambio el nombre. Pam, pam, pam. Pongo mp4. Ok. Le doy a reproducir. Vamos a subir. Aquí lo tenéis ya convertido, cuadradito, para convertirlo a mp4. Y decir, de m4v hemos cambiado .mp4 y se sigue reproduciendo porque no pasa absolutamente nada. Entonces, vamos a ver este grabado con mi móvil que pone m4v. Este que no está convertido con Handbrake, sino es original del móvil, lo cambiamos el nombre. Le pongo mp4, p4. Le voy a reproducir. Ahí está la tormenta. Impresionante el año 2014. ¿Qué día era? 24 de junio del año 2014 me cayó una tormenta encima. ¿Escucháis ahí? Estaba refugiado en una caseta de chapa. Madre mía. Bueno, no hemos venido aquí a ver tormentas. Voy a dejarlo en m4v, que es un vídeo que tengo mucho cariño, tengo guardado por los siglos. Voy a dejarlo como estaba en m4v, pero ya sabéis que se puede cambiar la extensión de m4v a mp4 y no pasa nada. Entonces, ya teniendo el otro que era m4v, lo más renombrado a la extensión .mp4, vídeo y un escritorio mp4, nos vamos a nuestro Twitter. Ok, yo lo tengo por aquí en una pestaña del navegador. Y bueno, pues simplemente, yo ya había escrito antes, pongo test video lol, por ejemplo, ¿no? Test video lol. Fijaros, antes de nada, fijaros, por ejemplo, este que pone, bueno, vamos a convertirlo antes en una cosa, ¿no? En m4v, a renombrarlo, ¿dónde está cambiar nombre? M4v. Para enseñaros una cosa, ¿ok? M4v, original que suelta el jambre, recordemos, el que suelta jambre.m4v. Lo vamos a Twitter, y si yo quiero, le doy aquí, video escritorio m4v, le doy a abrir. Me dice, elige un archivo gif o hasta cuatro fotos. ¿Veis que no admite el formato m4v? Lo que dije antes, no lo admite, ¿no? Pues entonces simplemente vuelvo a renombrar el m4v, cambiar nombre a mp4. Cuatro. Video guión escritorio mp4, renombrado, vuelvo a Twitter, test video lol, le doy a buscar foto o vídeo, video escritorio mp4, que acabo de renombrar. Aquí lo tengo, ya lo tengo, mp4 si admite. Para Instagram sería lo mismo, pasar el mp4 al móvil, o al iPhone, o al Android, lo que tengáis, abrir la nueva publicación de Instagram, y agregar el vídeo, y poner un comentario gracioso, jocoso, lo que queráis, y ya está. Y ya simplemente me bastaría dar el botón tuitear. No lo voy a mandar porque es una tontería que yo he grabado hoy para simplemente enseñaros este videotutorial, pues no lo voy a enviar. Pero ya para que veáis cómo convertir un vídeo que tengamos en un vídeo que a lo mejor pese demasiado para esa red social, que esté dentro de la duración, en minutos, evidentemente, que admite Twitter o que admite Instagram o cualquier otra red social, y si queréis convertirlo en formato y bajarlo de peso, pues con handbrain, sin necesidad de acudir a un conversor en línea, en línea que encontréis por ahí buscando en Google. Así que nada más, espero que esto os haya sido de utilidad, y bueno, nos vemos en un siguiente vídeo. Ya sabes, si te ha gustado, dale a like, suscríbete, activa la campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, chao, nos vemos.